Mi pobre paloma, mi pobre paloma, que ya ni se asompe Ay, esa palomita, está bien chiquita Llega esa palomita Está disfrutando con Rey Álvarez Está la condenada Pero bien que bailaba con el sabor de Rey Álvarez Y su chachona Ay, hombre Yo me voy a mudar muy lejos Sí, porque viéndolo bien